128 reinas por kilómetro cuadrado. Con ese dato, el Consejo de Sariego se pone a la cabeza de Asturias en cuanto a densidad de capturas. Un trabajo posible gracias a la colaboración de apicultores y vecinos, junto con la ayuda del Centro de Plagas de la Mata, en Grao. Somos segundos en densidad de trampas y primeros en capturas de reinas por kilómetro cuadrado. Es una cosa que presta, como decimos aquí, en función de los nidos que tenemos ubicados del año anterior. Por favor, planteamos la nueva campaña de trampeo con orientación sur, cerca de fuentes de agua y de momento nos está dando muy buen resultado. Con perdigones provistos de veneno, mediante inyección de repelente o con atrayente en trampas. En total son 100 los puntos antivelutina, un líquido que además cambian cada 10 días y que es muy efectivo por su composición. La mezcla que utilizamos es agua, levadura y azúcar. Es una mezcla muy económica y que funciona estupendamente. Tiene muchas ventajas y además lo que impide es que la entrada de abejas en la abeja productora de miel. No dejan al azar ningún factor desde a cuántos metros debe dispararse para que el perdigón quede dentro hasta los lugares que más frecuentan, junto con cambios en su conducta. Al menos aquí en el Consejo de Sariego, recuerdo que años anteriores siempre era fácil encontrarla en 300-500 metros. Y este año ya hemos localizado nidos que están en torno a 700-750 metros, cosa que era poco frecuente antes. Se nota que van colonizando zonas de más altura. Aunque pronto parará la actividad en los nidos, ya se preparan para su regreso en primavera.